Segundo round, trabaja García, trabaja en el otro rincón, y Charito nos dice... 10 para Leca, 9 para Núñez, 19 y medio, 19, la referencia para esta chica. Lo escuchamos a Julio García. La que no puede pegar es la que agarra, ¿oíste? La que agarra no pega, se dice, ¿oíste? Siente tu mano, ¿eh? Claro, fue gráfico Julio García, si tu rival te agarra, ella no puede pegar, es antirreglamentario. Por eso le pide a Leca que trabaje. Que no se obstruya cuando su rival la abraza y no le permite tener movimientos para atacar. A ver, seguimos con el diálogo. Ya venga, ya te va muy pareja, ¿eh? Y ahora hay que sacarlo. Ahora, ¿sabes lo que no puedes hacer? Que correrla alrededor, correrla. Segundo para Julio, cortale camino. Tercera. Cortale camino, ese es el objetivo según Julio García. 10 para Leca, 9 para Núñez en la segunda vuelta. Tercera vuelta en marcha. Cerrada viene la pelea. Leca, la peruana radicada en la Argentina, de celeste y negro. La más bajita. La más chispita arriba del ring. Llegó la zurda de Leca. La brava en línea, la más alta en la Argentina. Piernas largas para Núñez. Veremos si va a cambiar el plan de pelea o no desde el lado de Núñez. Más en la retaguardia en la segunda vuelta. La iniciativa parece tomar la letra. Llegó con la derecha goleada. Se trenza las dos. La del duro, el desabajo del golpe. Le ha agregado agresividad a Leca. A las acciones. Mantiene el movimiento, pero ahora es más activa el ataque. Se mueve. Avanza Magalho. Tiene la derecha y la zurda. Tiene fuego la pelea ahora. 45 para el final de esta vuelta. Anda con André Leca. Va buscando una mano ganadora. 35. Los vamos a meter en los últimos 30. Boxeo de primera. Está desentonando boxísticamente Núñez. Claro, como ya no tiene aire. Ya no tiene ese buen caminar de los dos primeros asaltos. Ahora está obligada a luchar, a guapiar en la pelea. Perdió la línea. La boxeadora de blanco. Se va a la tercera vuelta. Queda la un round. Se activaron las dos. Avanza y se acabó. Llegó la campana. Los rincones. El descanso. Y los números. De Sergio Charito. 10 para Leca. 9 para Núñez. 29 y medio. 28 a favor de la peruana de Trujillo. Lo que escucha las indicaciones de García. Está muerta. ¿Vos te viste? ¿Estás cansada? Escuchame. Vos estás cansada y vas para adelante. Ella se agarra. Está muerta. Siente tus manos. Siente. Está muerta. Y le dolieron tus manos. La arenga y las indicaciones de Julio García. Que de alguna manera hace un relato de lo que pasó para motivarla a la peruana. Que fue más certera que a los buenos movimientos boxísticos. En esta tercera vuelta le pudo agregar solvencia en el ataque. Tuvo voracidad. Y es por eso que nuevamente se quedó en este caso con un nuevo asalto. Con el tercero. Y esto marca una buena diferencia. 29 y medio para Leca. 28 para Núñez. Señora, señora. Esa boxear. Corta vuelta en marcha. Estamos en pelea. Diría Walter Nelson que ya sigue las acciones de las chicas. Atentamente. Leca de Celeste y Negro. Núñez de Blanco y Negro. La arca de brazos Núñez. Pudo activarse con la derecha. Atención. Frec, frec, frec. Abajo la escalera. Baja. Buena combinación. Alto, alto. Alto, alto. Suelto, suelto. Alto. Alto de la mano. Le cuesta llegar al rostro a Leca. Pero se esfuerza para hacerlo. La cabeza arriba. Está cambiando el plan de pelea. Despliega toda la gama de golpes. La peruana. Alto. Es que está exaltada la peruana. Quiere hacer más de lo que la pelea y ciertas maniobras le piden. Tiene que utilizarse, pensar. Su oponente está cansado. Sabe que está perdiendo la pelea. Y además no cuenta con elementos suficientes para, hasta el momento, poder cambiar mejor. La de este oficio va. No ha manejado los tiempos de la pelea. Siempre está en la búsqueda de Núñez. Quince finales. Se termina la pelea. Chacala del árbol y aprovecha Núñez. Espaldas, no. Se baja, señores. Se acabó. Para Núñez, para Leca. A cuatro, Ramp. Pelearon las chicas. El aplauso de la gente. Una tarjeta que venía cerradita. Dice... Diez para Leca, nueve para Núñez. Treinta y nueve y medio, treinta y siete. Fue de menor a mayor. Y eso es un... Bien, Marisa. Punto positivo para la chica de Trujillo. Aquí vemos el rincón que llega de Tandil. Empezó bien la longilínea a Núñez. Después se quedó sin energías. Y producto de la presión insistente por parte de Linda Laura Leca, la pelea fue cambiando rápidamente de protagonista. Es la chica de Pollera Celeste, que encontró ese boxeo veraz, certero, que venía buscando en los dos primeros asaltos. Lo terminó confirmando el dominio en la tercera y en la cuarta vuelta. A lo largo de esos cuatro minutos pudo ganar con mucha claridad esos dos asaltos mencionados. Y por eso esta diferencia cómoda, por cierto, de treinta y nueve y medio, treinta y siete, a favor de la pupila que tiene en el rincón. Al uruguayo Julio García. Sí, el mismo Julio García, que fue el rincón central en la campaña mundialista del santafesino Julio César Vázquez. El boxeo tiene esto, de un gran campeón, ahora en busca de la formación de una pequeña de 22 años que también quiere llevar bien el alto, el boxeo de Perú. Bueno, mientras nuestra amiga Francisca sigue sacando fotos en la FAP, Daniel Santibáñez va a dar el fallo de la pelea. Cuando quiera. Fallo de la pelea. Treinta y nueve puntos y medio para Leica. Ganadora Leica. Tarjeta del señor Luis Hernández. Treinta y nueve puntos y medio para Leica. Treinta y ocho puntos y medio para Leica. Ganadora Leica. Tarjeta del señor Arturo Villegas. Treinta y nueve puntos para Leica. Treinta y nueve puntos para Leica. Fallo de la pelea. Empate. Repartieron tarjetas. Empate. Muy bien, Leica. Nuestro comentarista la había visto de otra manera. Nosotros la vimos ganar a Linda Leica. Treinta y nueve y medio. Treinta y siete. Una tarjeta similar a la primera. Que también la vio ganar a la chica de Perú por treinta y nueve. Treinta y siete y medio. Entendemos que los dos últimos asaltos le permitieron a la chica de Perú plasmar con convicción los golpes. Y seguramente los árbitros que uno que vio ganar a Núñez y el otro que vio empate entendió que el boxeo de Marisa Gabriela Núñez, la chica de Tandil que llegó con 26 años aquí al estadio de la Federación Argentina de Boxeo, tuvo argumentos boxísticos para equiparar lo que presentó esta noche la boxeadora que maneja Julio García. Nosotros con este empate ya nos vamos metiendo en lo que va a pasar el sábado que viene. El equipo se prepara para viajar a Bariloche porque es el momento nuevamente de disfrutar de la fogosidad boxística.